¡Hola! ¡Muñecas maniáticas! ¿Cómo están? En el día de hoy, espero que estén muy, muy bien. Y bueno chicas, así que en este canal que puede hacer unos días, les voy a dejar esta recetita de unas croquetas muy ricas, deliciosas y muy, pero muy, muy saludables. La opción del acompañamiento se la voy a dejar a ustedes, así que yo les voy a mostrar con qué yo la voy a acompañar. Así que vamos con las recetas, les mando muchos besos. Recuerden que acá abajo en la cajita de información tengo redes sociales y otros canales donde pueden seguirme. Así que chicas, vamos a hacer esa recetita rica y deliciosa. ¡Bye! Bueno chicas, por aquí tengo lo que son salmón. Salmón ya tengo y tengo por aquí camarones. Camarones y tengo masa de cangrejo. Así que todo esto lo que voy a hacer es, lo voy a desbaratar todo bien chiquitito y voy a hacerlo como una masita. Y bueno chicas, como ven, este es el salmón ya que con el cuchillo lo desbarateé así. Así le voy a hacer también los camarones. La masa de cangrejo no, porque ya viene así. Así que eso lo que voy a hacer es, luego lo voy a mezclar todo y van a ver los ingredientes. Bueno chicas, como ven aquí está la masa de cangrejo ya mezclado y el salmón. Por aquí tengo los camarones y voy a hacer lo mismo, lo voy a desbaratar así mismo como hice con el salmón. Chicas, por aquí tengo ya lo que va a ser el sazón. Y va a ser ajo, cilantro, ají, cebollita, cebollita. Como siempre, ustedes saben que siempre utilizo sazones naturales y un poco de sal al gusto. Y ese va a ser todo el sazón que voy a estar utilizando. Miren chicas, como es algo saludable, en vez de usar la harina blanca o otra cosa mejor, voy a utilizar el salvado de trigo. Y ese sí, bien desbaratadito. Así que esto es lo que lo voy a poner, en vez de utilizar harina de pan para que se ponga, para poder hacer las bolitas o como ustedes las quieran hacer. Chicas, como ven por aquí, con bien poquito de aceite de olivo a fuego lento. Ahora la pongo en el sartén y ahí se van a cocinando poquito a poquito, pero a fuego lento para que puedan cocinar bien, por lento. Aparte, con el marisco se cocina bien rápido. Y como vieron que le puse, en vez de ponerle harina de pan, le puse el salvado de trigo y así se cocina bien rapidito y algo bien saludable. Y chicas, miren como están quedando mis croquetas y están deliciosas. Tengo hambre ya. Y por aquí preparé mi ensalada. Tengo berro, cilantro, tomatito, lechuga, cebollita, un poquito de picante. Así que vamos a comer. Bueno, ya las niñas están comiendo su receta. Por ahí. Bueno, chicas, ya vieron este, ya vieron como fui haciendo las croquetitas que ya ven por aquí. Si ustedes la quieran acompañar con una sarsita estaría bien, pero yo me la como así nomás para que sea más saludable. Miren como se ve. Por adentro, con su sazoncito bien rico. O sea, muy, muy rica. Ustedes saben que los maricos de bolsilla, así cocinaditos, saben muy ricos y no hay necesidad de ponerle mucho comimento. Y yo la voy a acompañar con la ensaladita que ya les mostré, que está muy rica, con mucha verdurita, como ven. Y me voy a botar la agüita por aquí, por aquí, por aquí. La agüita del limón, porque la preparé con limón, aceite de olivo y un poquito de sal. Y nada, chicas, yo la voy a dejar, así que yo voy a comer ahora. Ya saben, como siempre les digo, si hacen ese tipo de recetitas que yo les enseño por aquí. Algunas recetas saludables, otras normales que yo le hago a mis niñas. Todo eso, solo decidí abrir este canal para eso, para compartir ese tipo de recetas que a veces no las quiero subir al otro canal, como para no mezclar mucho. Así que decidí abrir este canal para eso, para hacer muchas cositas, como para que no se pierdan de nada. Así que, nada, espero que les haya gustado el video, les mando un mucho beso. Y nos vemos en un próximo video. Bye!